Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 3 de noviembre. Hoy reseñamos la vida de San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, hijo de un blanco español y de una negra africana. De padre desconocido. Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato, era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero, y aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años, pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. Fue admitido, pero solamente para el servicio de la comunidad. Así vivió nueve años haciendo los oficios más humildes y siendo el último de todos. Al fin, fue admitido como hermano religioso en la comunidad y le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Y entonces, sí que empezó a hacer obras de caridad a manos llenas. Los frailes se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un hospital. Porque a todos los enfermos que encontraba, los socorría. Y hasta llevaba a algunos más graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde recibirlos. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los desamparados, huérfanos y limosneros para ayudarles a salir de su penosa situación. Aunque él trataba de ocultarse, sin embargo, su fama de santo crecía día por día. Lo consultaban hasta altas personalidades. Muchos enfermos, lo primero que pedían cuando se sentían graves era, que venga el santo hermano Martín. Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Pasaba la mitad de la noche rezando. A un crucifijo grande que había en su convento, iba y le contaba sus penas y sus problemas. Y ante el santísimo sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María, pasaba largos tiempos rezando con fervor. A los ratones que invadían la sacristía, los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila muy obedientes. En una misma cacerola, hacía comer al mismo tiempo a un gato, un perro y varios ratones. Llegaron los enemigos a su habitación a hacerle daño y él pidió a Dios que lo volviera invisible. Y los otros no lo vieron. El arzobispo se enfermó gravemente y mandó a llamar al hermano Martín para que le consiguiera la curación para sus graves dolores. Él le dijo, ¿Cómo se ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe y el arzobispo se mejoró enseguida. Recogía limosnas en cantidades asombrosas y repartía todo lo que recogía. Miles llegaban a pedirle ayuda. A los 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad y besando un crucifijo, murió el 3 de noviembre del año 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros empezaron a obtenerse a montones por su intercesión. Fue beatificado en el año 1837 por el Papa Gregory XVI, canonizado el 6 de mayo del 1962 por el Papa Juan XXIII. Otros santos que reseñamos en el día de hoy son San Gaudioso de Tarazona, San Uberto Cazador, San Libertino de Agriguento y San Pedro Francisco Nerón. Señor, danos la gracia de ver a los demás como hijos tuyos y hermanos nuestros y que en todos momentos lo valoremos como una persona que nos sintamos todos como una familia que somos bajo tu protección y amparo. Además, te pedimos que siempre estemos atentos a las necesidades de los demás. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros.